Vamos a empezar entonces la primera pelea pool 2, si no me equivoco... ¿Rencazeta? Sí, con Fire Emblem Bros. ¿Fire Emblem Bros? Tenemos a Roy Bros vs Ike Bros. Partimos de Final Destination y... Esto es al tiro, ¿cierto? Sí, parece que es al tiro. Tenemos ahí un recovery de Nando muy bien ahí, con el forward air, un nefesmatch, furiéndole el salto. Neutral air, muy bien la opción ahí. Se enfameando ahí un poco los fesmatch, furi, furinoco, si no me equivoco el nombre del jugador. Furinoco contra Nando, ¿cierto? Contra Nando. Ya, furi ya. Muy bien ahí el Dancing Blade, la liga va a volver a la stage. Dancing Blade nuevamente le cubre ahí con una gara. Cuidado con los combos, Dash Attack, el porcentaje es bastante igualado. Y el Roy debería tener más cuidado por qué pasa ahí, se mata muy muy rápido. Sí, bueno, sí, yo creo que, bueno, en este match Ike debería tener un poco más la ventaja, debido a que fue... Debe espaciar sus ataques para mejorar el neutral. Mientras que Roy, con la parte de adentro de la espada, es cuando va a tener que pegar más. Los ataques casi igualados nuevamente, un fade ahí. Se vuelve muy bien ahí por arriba, la stage neutraler nuevamente, va a volver por arriba Nando. Excelente counter, epic counter. Épico. 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 Y la ventaja que lleva para Nando. Sí, ventaja para Nando, hasta que no le quiten las tocas. Hay un Down Smash, seguramente va a intentar cubrir un roll. Un counter. Neutraler, nada. Uy, el Smash, cuidado ahí. Nando nuevamente al Down Smash y le llega a la parte de atrás. Excelente, nuevamente aquí igualado. Seguimos con el Nair para hacer los combos. Sí, y tenemos ya aquí un match de Smash. Cuatro, dos vidas, seis... O sea, dos vidas, seis minutos. Manso Juego. Sí, Manso Juego. Un error, un error ahí técnico de... Patrón 1,2, dicen por acá. Claro, un error técnico de Nando, le cuesta la stock ahí... Intentando imputear en UpB. Grave error, 0,100. Grave. Good. Tenemos un Yad. El 17% de Nando. Nando tiene que quitar la stock lo más rápido posible para intentar igualar. Downtill, Downtill, Downtill. Pallitas Bros, nuevamente. Dancing Glade. La máquina de baila. ¿Pallita la explicación de Edgar? No, nada. Sí, y Nando no... Está fallando un poco ahí... No sé. Se está dando cuenta que Kurinoki se está recuperando todo el rato por arriba. Sin embargo, ahí le faltaba el salto, parece. Se agacha para... No sé para qué. Un Town. Sí. Supostante, eh. Ahora... Semi pareja. Semi. Uy, hay una B rompiendo el super arma. 19,3% Nike. Cualquier. Se puede igualar fácilmente, ya estamos porcentaje igualado nuevamente. Smash. Uy. Nuevamente ahí, Dancing Glade que no conecta. Tiene un combo. Uy, han probado a perpalla. Es un buen dodge. Muy bien ahí los rolls de Kurinoko para evitar que... Los golpes de Nando. Oye, el dodge perfecto ahí. Nuevamente Faire. Tenemos un recovery. Uy. Castigado por Nando. Situación de Enter. Lo va a castigar. Uy. Ahora lo va a castigar, pero... Como te decía, no... La puntita. Sí. La puntita de Roy. No... No muxo. Uy. Uy. Situación intensa para ambos jugadores. Sí. Uy. 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 Ya ambos en porcentaje de muerte. El Down Smash que no sé qué parte le pegó con la manita seguramente. Uy. El F Smash excelente del roll. El B neutral. Podría haber tomado una opción que matara. Uy. El F Smash espaciado que... Con Roy no sirve y... Uy. Mejor caminar a Don. Claro. No, no sé. Y el Backer quién. Y va a llegar. Va a llegar al borde. Nando no. Le cubre nuevamente. Situación de extremo peligro para ambos jugadores. Sí, tenemos Up Through. ¡Oh! ¡Qué buen read! Excelente el read ahí. Claro, le mixió ahí porque todo el rato estaba buscándole el Up Through Upper. O Up Through o cualquier cosa y de repente como que lo esperó. Lo esperó el 2. 2-0. Y... Se lleva a la Stock ahí en el momento preciso. Claro, ahí le hizo la Smash 4. La Smash 4. El... 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 Se... Creo que han venido a torneos anteriores. Por lo menos me había visto Nando. Ehhh... Si, Nando le pasó. Lo... He visto el Traker en sí y... Ahora lo están viendo el sistema de baneo. Estamos robando un par de Una etapa. Parece que vamos a mantener personajes, tenemos a Roy versus A Que vamos a tener, vamos a tener el like nuevamente Vamos a tener a Donkey Kong, vamos a tener a Mario Doctor Mario Hola buenas, aquí viene a comentar Si tenemos el segundo match en Battlefield, el cambio de Kurinoko a Doctor Mario, si una opción un poquitito rara creo yo, ganó el match pasado con Ike, igual bastante parejo Uy Nando, ese error de Nando Si Nando ahí puteando un neutral error, el error nuevamente, recordemos que en la partida pasada igual se equivocó ahí con SideBee, pero casi la da vuelta Ahí Kurinoko espameando sus pildoritas Sí, pildoritas, no quiere dejar entrar a Nando No, le está dando mucha presión Si hay el cabezazo, uy espameando su smash, cada uno Kurinoko excelente ahí con los rolls para evitar todo el daño Uy, tenemos el recovery de Doctor Mario Recordemos que nada bueno la verdad No, muy malo Sin embargo el daño que mete este personaje, tenemos un agarre para arriba, 80% Casi Uy, uy, el smash Cuidado con el recovery Uy, le bajó la capita ahí, la cortina, no sé qué es Su sábana Llegó justito Por poco, por poco Gach attack Y Nando con el juego psicológico Uy Horrible posición para Nando ahora que está una stock completa abajo Pero todo puede pasar, puede haber su comeback Sí, aquí todo puede pasar Roy, recordemos que un mono con espadita puede mantener a rango siempre a Doctor Mario Que no tiene los mejores rangos Sí Ahí Mario intentando presionar Sí, uy Uy, el salto Salta en la cara Excelente ahí el backer Uy, la sabanita La sabanita nuevamente Nando, si logra esto podría emparejar un poco más las cosas Si no y... Uy, el error nuevamente del recovery Tenemos ya ahora un match súper parejo Han pasado menos de dos minutos y ya están en su última Ya, parejo total ahora Uy, nuevamente Empate total Sí, ahí lamentable Tres veces fue el error de... Velaz B Sí Así que tenemos un set de uno a uno De aquí Nando vs. Kurinoko Y no sé, bueno, tú que conoces a los jugadores No sé qué otros personajes tendrán Ambos Bueno, Nando es bueno usando los padachines Kurinoko es bueno usando personajes tipo como Falcon Capitán Falcon no ganó De combo De combo De personaje lento y fuerte Así es más que todo O sea, claro, ya Y ahora están viviendo el tema de los paneros Sí, los paneros nuevamente Se ve ambos, no es muy nervioso Claro Si yo le he visto... O sea que Nando juega con Lucina también, claro El tema de los padachines Pero tengo entendido que cambió a Roy Por el tema de que logró hacer más combos Ya, si Roy... Ya, ahí está Lucina Lucina contra Donkey De nuevo un cambio de... De personaje yo creí que usaría Mr. Game and Watch Yo pensé que Kurinoko iba a volver a like Seguramente porque había ganado su pelea anteriormente Pero como tú dices Un personaje lento Pero de bastante combo Bastante daño Sí Sin embargo ahora Nando lo que va a buscar es Mantenerlo ahí al rango Nuevamente Son los combitos ahí de Donkey Kong Del Dach Attack Uy El aplauso ahí El 60% Un mal recovery Uy, casi No lo castiga Nuevamente un Smash 82% Cubriéndole todas las opciones en el aire Uy, otro aplauso Recargando el puño ahí Kurinoko Y ahora Y ahora intentando que no le llegue Si Donkey Kong ahora furioso ahí Con el puño cargado Uy, llegan Uy Llega ahí Quitándole las opciones Cuántos No sé Un 100% No sé Menos de un minuto ya La ventaja la lleva Kurinoko Kurinoko Esperemos no ver Nuevamente un error Ahí con el recovery Sin embargo El recovery de Donkey Kong No es tan malo Fue... Pero fue nerfiado en esta... Sí, claro Tiene menos alcance horizontal Vamos a seguir Puta Tiró el Dodge Sí Casi igualado de nuevo los porcentajes Muy bien el agarre para arriba Intentando cambiar Uy Los match de Nando Sí Ahí está Uy Y ahí manteniendo la... Al rango como decía antes Ahí ya Nando dando el... La vuelta a la partida No Nuevamente Nuevamente la recuperación de Donkey Kong Para Kurinoko Pero todo puede pasar todavía Sí, sí Recordemos que la primera stock El Kurinoko Prácticamente Se lo mató a puro combo Sí Sí Todo puede pasar aún Claro Uy Que no llegue el Dodge Está teniendo más difícil ahora el Kurinoko Sí Muy bien ahora Prefiero recurrirse por arriba Al Dodge Para caer en la etapa Sin embargo Nando no lo va a dejar volver Kurinoko ya está con el juego psicológico No lo logré No lo logré Uy Complicado ahí Kurinoko Equivocándose bastantes veces en el recovery Lo que le costó ahora el set prácticamente Pero muy bien por Nando Jugando ahí su juego impecable Al final lo logró completamente Logró hacer su comeback y todo lo que pudo Claro Así que felicitaciones a Nando Avanzando a... Creo que Winner Ronda 2 de la pool Sí, Ronda 2 Sí ¡Gracias!